Las autoridades de El Salvador impusieron una cuarentena absoluta y rígida en todo el país para tratar de frenar los contagios masivos del coronavirus. Esta cuarentena se instala el mismo día que entra en vigor una ley aprobada por el Congreso, que autoriza al Ejecutivo a detener y confinar en centros de contención a las personas que supuestamente vienen la cuarentena domiciliar. El Salvador se encuentra en cuarentena desde el 21 de marzo pasado. La principal medida para evitar la movilidad de los ciudadanos, incluso de los que tienen autorización para salir por el tipo de trabajo que desempeñan, es la prohibición de la circulación del transporte público por 15 días. En las calles se intensificaron los controles de los cuerpos de seguridad y se observa una considerable disminución de las personas transitando a pie. En El Salvador los contagios se elevaron un 9,8% hasta los 695 casos, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.